Hola, ¿qué tal en estudio amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente está listo ya el proyecto de dictamen de la jueza Teresa Núquez respecto de la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Ahora lo que corresponde es que el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, convoque en 24 horas al Pleno de la Corte Constitucional para que los jueces traten este proyecto de dictamen y definan si se admite o no la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Pero, ¿qué es lo que la Corte analiza de esta solicitud? Nosotros conversamos con constitucionalistas y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. Aunque la jueza Teresa Núquez tenía plazo de presentar el proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo hasta la tarde de este lunes, lo hizo ya en horas de la mañana. Ahora el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, tiene 24 horas para convocar al Pleno y allí se resolverá su admisibilidad o no, para lo cual el plazo es de 48 horas. Pero, ¿qué es lo que debe analizar la Corte Constitucional? Tanto en el proyecto de sentencia como en la resolución de dictamen no va a ser un análisis de fondo, es decir, si es que el presidente de la República cometió o no cometió concusión o peculado, o si es que las pruebas presentadas avalan o fundamentan una posible comisión de concusión o peculado. Este ya es un análisis que tiene que realizar la Asamblea Nacional al interior de la Comisión de Fiscalización. La Corte Constitucional tiene que limitarse a un examen meramente formal de la petición. Este va a ser un dictamen en donde la Corte va a tener la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del control de constitucionalidad en este tipo de juicios políticos. Porque no se olviden también que la Corte Constitucional podría cambiar de precedente, porque no olvidemos también que la jurisprudencia es vinculante para todos, excepto para la propia Corte Constitucional. Los expertos señalan que los jueces deberán además considerar todos los errores que ha cometido la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, en un acto de total irresponsabilidad, ha remitido incompleto el expediente del juicio político, que es lo que no envió a la Corte Constitucional, no envió la resolución que fue posteriormente reconsiderada. La documentación es indispensable para el análisis de la Corte Constitucional, por eso es que la jueza la pidió, inmediatamente obtuvo el expediente. Esa documentación tiene que ser presentada para que la Corte realice un buen examen, de lo contrario, la presunción que realice la Corte es posible que sea una presunción negativa, es decir, de que no se cumplió el procedimiento y por tanto inadmitir el pedido de juicio político. Se requieren seis de nueve votos para admitir o no el pedido de juicio político. En caso de que la Corte dé paso, hay voces que ponen sobre la mesa la facultad del presidente de disolver la Asamblea, es decir, la muerte cruzada. Y como ustedes observan, aquí en los exteriores de la Corte se han apostado algunas personas que exigen que se admita la solicitud de juicio político en contra del primer mandatario y también se observa la presencia de policías que resguardan este edificio de la Corte Constitucional en el centro norte de la capital. Eso es lo que podemos informarles de esta hora. Ustedes siguen con más desde Estudios. Muy buenas tardes.